Hola que tal amigos de Autocosmos.com, soy Ruben Ollo, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos. Este que tenemos aquí es la cuarta generación del Kia Sportage, modelo completamente nuevo que se presentó el año pasado en el marco del Auto Show de Frankfurt. Y sí, es cierto, Kia es muy joven en nuestro mercado y el Sportage por ende también. Llegó apenas a mediados del año pasado, a mediados de 2015, pero ese modelo era la tercera generación y era un coche que se había comercializado en el mundo desde 2010, por lo tanto ya tocaba su renovación. Y es cierto, es un hecho que el que cambie un producto tan rápido en nuestro mercado genera incomodidad y molestia, sobre todo en aquellos clientes que apostaron por la marca. Y es que la Kia Sportage tuvo un recibimiento sumamente cálido por parte de los mexicanos. Los mexicanos logró comercializar más de 5 mil unidades en 2015, lo que la convirtió en la piedra angular del exitoso arribo de la marca coreana en nuestro mercado, al representar el 54% de las ventas. Esta cuarta entrega se avale de un diseño exterior sumamente agresivo que no podemos negar tiene notables similitudes con el Porsche Macan, así como un salto cuántico en términos de equipamiento y materiales en el interior para mantener e incluso acelerar el éxito de la Kia Sportage 2017 llega a nuestro país en 5 versiones, las 3 iniciales con el motor de 2 litros, LX de 319.900 pesos, EX de 359.900, EX Pack de 389.900 pesos, mientras que las 2 topes de gama con motor 2.4, SXL de 419.000 pesos y SXL All Wheel Drive con 439.900 pesos. Bajo el cofre encontramos un motor de 4 cilindros e inyección directa con 2.4 litros que entrega 181 caballos y 175 libras-pie de torque. Se acopla una transmisión automática de 6 velocidades con paletas de cambio detrás del volante, que en este caso, al ser la versión tope de gama, envía la potencia a las 4 esquinas vía un sistema de tracción integral con bloqueo central de diferencial. Las medidas de las Sportage ahora son de 4.480 milímetros de longitud, es decir, 150 menos que la X-Trail, 1.854 milímetros de ancho y 1.646 milímetros de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2.670 milímetros. En materia de seguridad encontramos 6 bolsas de aire, ABS, ESP y cámara de reversa. Para los que no lo sepan, esta Kia Sportage 2017 comparte plataforma con la excelente Hyundai Tucson. Sin embargo, desde mi punto de vista, el hecho de que Kia se haya animado a traer un motor más grande que el 2 litros, en este caso un 2.4, me parece una jugada maestra, un gol. ¿Por qué? Porque realmente la única queja que tuvimos en aquel momento cuando probábamos la Hyundai, fue justamente que le faltaba potencia. Y es que si bien es cierto, 181 caballos no es una potencia para espantar a nadie, la realidad es que la Kia Sportage se mueve bastante bien, se siente ágil, incluso briosa. En gran medida también tiene que ver que no es muy pesada, de hecho es 80 kilos más ligera que una Nissan Extrail, por ejemplo, aunque tiene 11 caballos más. Adicionalmente, la Sportage 2017 se planta muy bien en el camino, es predecible y puede atacar caminos sinuosos con mucha confianza. Esto se debe a una buena calibración de la dirección de asistencia eléctrica, así como buen ajuste de la suspensión, que no es demasiado suave y cuenta con geometría McPherson adelante y multibrazo atrás. Adicionalmente, el sistema de tracción integral brinda mayor confianza al repartir adecuadamente el torque entre ambos ejes. Otro elemento digno de mención es el funcionamiento de la transmisión, que si bien es cierto no es la más rápida al momento de efectuar los cambios, estos se realizan de manera tan suave que a veces la única manera de notarlo es observar cuando cae la aguja del tacón. Adicionalmente, las paletas detrás del volante permiten controlar mucho mejor la potencia cuando manejamos en caminos con curvas. Las Portage 2017 cuentan con tres modos de manejo. Normal, que es el que está seleccionado por default, uno Eco, en donde la respuesta del pedal de acelerador es menos viva y los cambios se efectúan a bajo régimen para cuidar los consumos y por último un modo Sport, en que el pedal de acelerador responde con mayor rapidez, la dirección se hace un poco más rígida y los cambios se efectúan en la parte alta del tacómetro para entregar aceleraciones y comportamientos más alegres. Pues ya en el interior amigos de Autocosmos.com lo primero que destaca es la excelente calidad de materiales y ensamble que ofrece el Kia Sportage. Las superficies del tablero y demás plástico son suaves al tacto, se sienten muy bien, así como esa sensación que transmiten los botones al oprimirlos, de solidez, de calidad, de atención al detalle, están muy bien. Llama la atención este layout de tablero repleto de botones, algo cada vez menos común en nuestros tiempos y es que ya sea porque tenemos estos mandos centralizados tipo iDrive como el de BMW o el MMI de Audi o bien las pantallas táctiles han ido sustituyendo los botones. Aún así no me puedo quejar, el habitáculo luce bastante bien, bastante agradable y es muy funcional. Por el lado del equipamiento destaca esta pantalla táctil de 8 pulgadas con un sistema de infoentretenimiento que se llama UVO y que presenta compatibilidad con Apple CarPlay y con Android Auto. Otros elementos que vale la pena señalar son el acceso y arranque mediante llave inteligente, freno de mano eléctrico, climatizador automático Bisona y un gigantesco techo panorámico. Un aspecto sorprendente es la excelente habitabilidad en la banca trasera, esto se debe a que esta nueva generación es 4 centímetros más larga que antes, lo que permitió a los ingenieros colocar los ejes lo más lejos posible, por lo que la distancia entre las ruedas traseras y delanteras es 3 centímetros mayor, una ganancia que beneficia casi en su totalidad a los pasajeros posteriores. No cabe duda que la Kia Sportage con un precio inicial de 319 mil pesos llegará a hacer estragos en el mercado, y es que esto es entre 15 y 20 mil pesos menos que las versiones de entrada de las reinas del segmento, Honda CR-V y Nissan X-Trail. Es cierto que es 15 centímetros más corta, pero por lo menos en términos de espacio para los pasajeros esa diferencia no se alcanza a percibir, por si fuera poco la Sportage tiene a su favor ese diseño diferente y deportivo. Con el motor 2.4 litros el desempeño es bastante bueno, aunque la versión que ofrece mejor valor es la que no incorpora sistema all-wheel drive, ya que en México pocas veces se conducen caminos de poca adherencia, aún así el costo del motor grande es elevado, puesto que con muy pocos miles más se accede a ese beneficio en la CR-V más el all-wheel drive. Por último más interesante resulta aún la posibilidad de una versión turbo de 240 caballos, que bien podría ponerse de tú a tú con exponentes como Q3, X1 o GLA.